Mi pega es pública y me encanta incentivar a otras personas a que hagan cosas. Pero lamentablemente por ser chica yingo, por haber sido pareja de Pepito, papapá, papapá, o por esto, lamentablemente es súper fácil prejuiciar, encasillar a la gente. Y hasta a veces hasta como que me enojo porque de repente, no sé, voy a reuniones sociales o algo, o a un cumpleaños, y me pongo a hablar con alguien y es como, oye, la verdad, me sorprendiste, no sabía que eras tan inteligente. Y es como, ¿por qué? Me ves con cara de, tengo un cartel acá que dice que soy boda, no entiendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Mauricio, pasa, pasa. Bienvenido a mi casa, a mi hogar. No puedes gastar esta invitación. Pasen. Vamos, no sabes, acá eres mi hijo. Pasen, pasen. ¿Podemos hablar allá en tu taller? ¿En mi taller? Está un poco desordenado. No, pero me gusta. Eso habla de la creatividad. Ustedes saben cómo, ustedes saben, ustedes saben cómo soy yo. Ya, vámonos. Ya, vamos. Laura, muchas gracias por aceptar esta invitación de Relajado y por recibirnos acá en tu casa. Estamos específicamente en tu taller, donde se crea todo, todas estas bellezas. Estamos, sí, estamos en mi taller. Poca gente ha estado... Ah, mira, privilegiados. En mi pieza han estado más, pero... La segunda parte más linda, ya. Claro. No, sí, este es como mi espacio en la casa donde me conecto conmigo misma. Es un caos. Bueno, dicen que como están las habitaciones, está tu salud mental, tu alma, tu cerebro, bueno. Pero tú dices que las demás habitaciones también están igual. No, están más ordenadas, están más ordenadas. Laura, queremos saber un poco más de ti porque llevas 20 años en Chile, un poco más de 20 años ya. Como 20, sí, ya perdí la cuenta. Te viniste muy joven también, a los 16 años te viniste para mí, ¿no? A los, sí, 17. 17, imagínate. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué la tomaste? ¿Cómo surgió? La verdad es que fue un poco inconsciente, un poco improvisada. Yo me vine a Chile por una pega puntual. Era modelo en Uruguay y me invitaron a trabajar a Chile. Me acuerdo que en ese minuto en Uruguay estaba como la crisis del corralito que nos había llegado a nosotros también. Y Chile era como el auge de la publicidad, del modelaje. Estaban viniendo muchas camadas de modelos argentinos y todo. Y yo había empezado a trabajar como modelo hacía poquito. Y de la agencia me dicen, oye, ¿no te gustaría ir en los meses de vacaciones a Chile a probar suerte, a trabajar? ¿Unos meses nomás? Unos meses. Y nada, fue una buena experiencia. Me estafaron, sí, tú. ¿En serio? La primera vez, sí. ¿Llegando a Chile te estafaron? Con la gente que vine a trabajar no me pagaron la plata que trabajé. Y me acuerdo que vine a hacer, hacía desfiles en el tremendo choque. Ya, sí. En Mecano, en todos esos programas. ¿Cómo que te quedaste haciendo eso porque te estafaron casi todo? O sea, vine a hacer eso puntual la primera vez. Y bueno, la gente que me, amigos que fui haciendo y todo, me dijeron, no, la verdad yo te estoy para otras cosas, no sé qué. Y cuando vieron que me iban a, ¿se puede decir? Me iban a cagar. Sí. O lo que dijo, por un p***o. Oye, me dijeron, ya, te voy a, te voy a, te voy a, te voy a ayudar a dos agencias que son muy buenas, que era Lead Model Look y New Models, que creo que todavía siguen trabajando. No te iban a cagar. Y bueno, y ahí ellos me vieron, yo tenía buen material y todo, y ahí ya me fui a Uruguay, a seguir con el colegio y todo. Ah, pero volviste a Uruguay, yo me enseguida había llegado. No, volví, fui, vine, hasta que ya después a los 18 ya me establecí acá. Y cómo, cómo recuerdas todo, tú, porque estuviste 17 años en Uruguay, ya llevas más años en Chile que en Uruguay. Exacto. Cómo recuerdas todo, por ejemplo, tu infancia en Uruguay. Maravillosa. Bueno, voy ahora el fin de semana, así que, ay, me tocaste la fibra. ¿En serio? ¿Hace cuánto que no ibas? No, fui para mi cumpleaños. Iba a ir en febrero, pero me perdí, así que me fui para otros lugares. Y ahora está de cumpleaños mi sobrina, cumple 15. Y nada, hablé con mis hermanos y todo. Y dije, oye, ¿por qué no te vienes? Y dije, ya, sí, ¿sabes qué? Me voy para allá. Igual Uruguay está relativamente cerca, así que trato de ir bien seguido. Y mi niñez en Uruguay fue muy linda, o sea, Uruguay es un país, yo la verdad que siempre digo y lo mantengo. Vaya. Como que siempre tengo como que mi corazón dividido, porque me siento full uruguaya. Me siento full de costumbres uruguaya. Bueno, es raro que no esté con el mate ahora por acá, de tomar mate. Me gusta mucho ir a las parrilladas. Tengo amigos uruguayos que viven acá. Cuando estoy con uruguayos, salgo como uruguaya. Pero también me siento re chilena, o sea, me siento muy chilena. Tengo una hija chilena. Me encantan las empanadas, los porotos. Me encanta Chile. Entonces, como que tengo como mi corazón super dividido. Pero siempre digo, menos mal que es un país que está cerca. Porque si fuera un país que estuviera lejos, sería terrible. Sí, sí, estaba más quizás. Claro. Y bueno, y como de cultura y eso también, tenemos muchas cosas similares. Entonces, es muy fácil. Cuando decidiste venirte a Chile, ¿cómo lo conversaste con tu familia en ese momento? ¿Cómo fue la decisión? ¿Fue difícil también? Es que no lo conversé. ¿Te viniste nomás? No, cuando me vine la primera vez que era menor de edad, claramente fue por un tiempo. Permiso del menor. Bueno, yo era muy mal portada esa edad. ¿Eras o...? Era. No sé ahora, pero ya estoy viejo. ¡Ujala! Pero soy una gozadora de la vida. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero, bueno, cuando me vine acá la primera vez, la verdad que fue bastante improvisado. Fue como, ah, ya salió toda esta oportunidad. La verdad que mi familia no estaba pasando por un buen momento porque yo había perdido un hermano. Pero la verdad que fue algo, mi estadía en Chile fue algo muy improvisado. No fue una cosa que yo planifique a hoy, sí, cuando sea grande me quiero ir a vivir a tal lado. Bueno, se dio, la situación pasó y, bueno, me quedé acá. Pero ya cuando cumpliste el 18, ¿tampoco le dijiste a tu mamá o a tus papás como me vengo? Claro, ahí, bueno, ya iba y venía porque trabajaba con estas, venía, hacía comerciales, tal, tal, tal. Y después dije, o sea, bueno, empecé a pololear con el papá de mi hija. Entonces fue como, bueno, no, me vengo a vivir a Chile. Y yo creo que mi mamá, bueno, mi papá murió cuando yo cumplí 18. Entonces fue un poco lo que él lo sufrió. ¿Fue como parte de entre los viajes también o no? Sí, fue entre ese momento. Y yo creo que mi mamá sí lo sufrió. ¿Lo sintió más? Sí, porque aparte yo era su única hija mujer. Entonces yo creo, y me está pasando ahora mucho a mi hija, yo creo que cuando las mujeres cumplimos 17, 18, empezamos a empatizar más con nuestra mamá. Y empezamos a ser más partner. Entonces yo creo que ella sí ahí perdió mi compañía, harto. Pero igual siempre se la fue, ella murió hace dos años, pero ella siempre se la fue ingeniando. Entonces venía... ¡Cállese! No son tus otros hijos. Perdona. No son tus otros hijos que andan jugando por ahí. Venía tres meses, se quedaba conmigo, se iba, volvía tres meses. Igual la cansaste a disfrutar, podríamos decir. No, a mi vieja yo la disfruté así, a full, a full, a full, a full, a full. Me saqué el jugo, pero... Aparte mi mamá cuando venía para acá, yo encuentro que ella disfrutaba, porque ya hay como que yo ya después de cierta edad, gracias a Dios, no soy una persona obsesiva con la plata ni nada, pero siempre me ha ido bien. Como te digo, soy una gozadora de la vida. Entonces cuando venía mi mamá me encantaba regalonearla, así como mamá, vamos a la peluquería, vamos a la playa, vamos a comer, vamos a tomar un pisco sour. Entonces como que ella, como que acá, como que se relajaba, ¿cachai? Se dejaba querer. Tú igual, esa relación con tu madre fue distinta cuando tuviste la tábata también, porque la tuviste súper joven también, para los 19, ¿no? Sí, a los 19. ¿Como que cambió un poco tu relación con tu madre o ya te llevaba bien de cierta forma? Porque tú misma decías que cuando cumplen 18, por ahí, como que... Sí, mira, yo fui bien rebelde, fui muy, o sea, imagínate, a los 17 años irte a un país sola, ¿yo? ¿a mi hija? No. No. Ya no lo hizo, de hecho. No, ya no lo hizo ya, o sea, va a cumplir 18 horas y estoy viendo qué candados compro para esta casa. No, mentira. Pero, pero, pero la verdad que sí, súper, súper, pero muy rebelde, pero sí, siempre tuve una relación con mi mamá que era o amor o odio, pero siempre conversábamos las cosas. Entonces creo que cuando nació la Tavi, yo pude entender muchas cosas de mi mamá. Aparte mi mamá, bueno, a mí me tuvo ya más mayor, pero mi mamá había sido mamá joven. Por ahí tengo una foto de ella con mi hermano mayor. Ay, con una cara de embole, pero ya aburridísima. Pero, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Este, que mi papá era fotógrafo, entonces tengo muchas fotos. Y nada, y eso, una relación súper, súper cercana con mi mamá. Como te digo, mi mamá siempre fue muy abuela, muy mamá. Siempre le gustaba estar presente en todo. Entonces, por suerte cuando nació la Tavi, ella ya empezó como a jubilar. Entonces ya ahí podía vivir y me ayudó mucho, mucho con la crianza de la Tavi. Y para ti, ¿cómo fue también ser madre joven y soltera también tú, no? Sí, o sea, me separé del papá de mi hija. El papá de mi hija igual siempre presente ahí. Pero, mira, me pasa mucho y hablo mucho este tema. Yo ahora tengo 37 años. Y yo miro, ¿no? Y como que analizo y digo, o sea, por ejemplo, un hijo ahora, yo por lo menos. Primero hace falta una pareja. Pero no siempre necesito una pareja. No siempre, ¿no? Siempre. Pero la verdad es que no hay el tiempo y el momento, ¿me entiendes tú? ¿Cómo que? Tenía que ser ahí. Claro, y cuando fui mamá tan joven, uno es más inconsciente, ¿no? Como que uno va y ya... Yo ahora, mira, digo, yo llegué allí y hice. Hice, decíse, trabajaba, estudiaba, estudiaba teatro. Era yo sola con mi hija, para todos lados. Tenía una vida de una niña de 20 años. O sea, carreteaba. Las hice todas. Si tú me decís, no, tú privada. No, yo las hice todas. Trabajé, estudié. Y ahora miro y digo... ¿Cómo lo hice? O sea, yo hoy, a los 37 años, salgo a comerme una pizza y me tomo dos chelas. Y al otro día yo estoy así como... Y en ese minuto lo hice. Y ahora le digo a mi Laura del pasado, le digo, ¡qué una canciona! Lo que lograste, sí. Sí, sí, sí. Y sola. Y con la familia lejos y todo, no. Fue todo un tema. Pero lo logré. ¿Y cómo te llevas con la tábata? Porque me dijiste que va a cumplir 18 horas en estos próximos días. Está en plena adolescencia. ¿Entró en esa etapa también más como partner contigo? Sí. ¿Se te pasan los perros? Ah, ya, buenísimo. Pero no se pasen para afuera. Yo creo que estamos bien. La verdad es que con la tábata, bueno, hay procesos, ¿no? Yo creo que la tábata como de los 14 a los 17 tuvo ese proceso. Hay un proceso como psicológico que como que se desmarcan un poco de la mamá. Fue como más fan de papá, ¿cachai? Y se fue con su papá y todo el tiempo. ¿Estuvo viviendo un tiempo con él? Con el papá, sí, y todo. ¿Y eso para ti fue como...? Para mí fue terrible. Para mí fue terrible. Porque imagínate, o sea, yo crecí con mi hija. O sea, como que mi hija era como una extensión de mí, ¿cachai? Fue terrible. Y ahora que está más grande, wow, tenemos una relación increíble. Somos muy partner. Hay gente que dice que está malo ser amigo de los hijos. Pero la verdad que, bueno, yo trato de ser madre cuando hay que serlo. Hay que poner límites. Cuando hay que poner límites. Pero somos muy con pinches. Yo, mira, me atrevería a decir que Tata es una de mis mejores amigas. Conversamos todo. A calzón quitado. Y tus amigas más antiguas también. De las amigas más antiguas, claro. Pero sí, tenemos una relación muy linda. ¿Y cómo lleva tu fama, como el ser conocido, ser una persona pública? Bueno, ella creció con eso. Cuando era chica, como que admiraba eso. Como que veía a esta mamá llena de cámaras y cosas. Era como, wow, mi mamá. Y ahora no. Ahora ella es, por ejemplo, mucha gente me pregunta. Sí, ¿por qué no la muestra? ¿Por qué no tiene sus redes sociales públicas? Porque es una decisión que ella tomó. Y creo que uno es el personaje público, pero tiene que respetar las decisiones. Mi hija es una niña que va a cumplir 18 años, que está en su tema de colegio, amigos, en su vida personal, en la suya. Y la verdad que a mí no me interesa exponerla ni nada de eso. Yo quiero que ella sea feliz y en lo que haga yo la voy a apoyar. ¿Y a ella le gusta este mundo como televisivo o está totalmente ajena a este mundo y le gustan otras cosas? Cuando era chica le gustaba harto y ahora no. Ahora es muy low profile. Pero es hermosa. Es muy linda. ¿Qué se parece a mi hija? Es igual. Sí, por ahí cuando han salido fotos con las dos juntas es como son hermanas casi. Sí, sí. Bueno, menos mal, por suerte. Y ella sabe más o menos a qué se quiere dedicar. Está en eso, está en eso. Pero le gusta mucho, es muy estudiosa. Le gusta mucho, bueno, antes le gustaban las matemáticas, ahora no tanto. Le gusta más como la química. Es bien... Eso lo heredo de mí. ¿Es bien matea para su cosa? Súper matea, súper, súper matea. Ya, pero la tele no. No, por ahora no. Quizá en algún momento. Quizá en algún momento, uno nunca sabe, pero por ahora no. De hecho, me acuerdo que fuimos al lanzamiento de tu línea de cartera. Ah, y estaba allá. Hace un tiempo que estaba ella allá, pero también anda como alejada, un par de fotos. Muy low profile, sí, ella es muy tímida, sí. Más ñoño, por decir de alguna manera, más matea. Pero quiero decirle eso, que se va a enojar. Pero que no es lo tonto. Se va a enojar si escucha eso. Es que la gente lo toma muy peyorativo, pero yo no lo veo peyorativo. No, ella no, es como, tiene 18 años y me encanta porque yo a su edad no viví la vida que ella tuvo. ¿Me entiendes? Es muy importante que ella sepa que yo voy a estar siempre al lado de ella, apoyándola en todo. Oye, Laura, cuando hablábamos de tu llegada a Chile, tu inicio como en la tele, mencionaste un par de programas, pero donde estuviste más estable por primera vez fue en El Último Pasajero, ¿no? Ah, claro, lo que pasa es que al principio vine como a hacer desfiles, o sea, era un personaje totalmente extra. Pero claro, después, bueno, pasé, me estuve a la TAVI, estudié teatro, tal, y empecé, me acuerdo, en El Último Pasajero. El Último Pasajero. El Último Pasajero, la versión esa que... La versión... La que todos recordamos. La que marcó a todo Chile, o sea, la de TVN con la conducción de Martín Cárcamo, la producción ejecutiva del José Edwards, que es un gran amigo mío hasta el día de hoy. ¡Wow! Momentos. Era otra tele, o sea, me acuerdo, domingo a las 7 de la tarde y marcábamos 30 puntos, 25 puntos de rating. Era impresionante. ¿Y de ahí hiciste tu paso a Calle 7, o no? Fue casi inmediato. Y de ahí, el mismo equipo que hizo El Último Pasajero, algunos se fueron a hacer Calle 7. Y me acuerdo que me llamó Martín y me dijo, Laura, estamos haciendo un programa nuevo y yo te veo pintada para eso, así que quiero que vengas a hacer el casting. Y fui a hacer el casting y quedé. Quedé y ahí empezó Calle 7, que también fue un programa... Fue un fenómeno también. Y yo creo que ahí fue como... Porque cuando estaba en El Último Pasajero, como que algunos me reconocían, me decían, te veo cara conocida de algún lado. Aparecía repoco. Aparecía poco porque era como un rol súper secundario. Más de modelo. De modelo. Y ya en Calle 7 fue boom. Me acuerdo que la tabi era chica y yo iba al mall y era... O sea, foto, foto, foto. Fue guau. ¿Cómo fue encontrarse con esa fama repentina? Se lo fue de las manos todo. ¿Y cómo fue encontrarse con esa fama repentina? La verdad que yo siempre fui muy... Yo soy muy relajada. Yo soy muy centrada, relajada y... Creo que me lo tomé bien a pesar de todo, porque igual me consideraba que era súper chica. Pero era fuerte, por ejemplo, como yo te digo, yo soy súper cuidadosa de la tabia. Entonces era súper fuerte que, por ejemplo, sacaran fotos a mi hija. O como que quedaba como súper expuesta a esas cosas. O me acuerdo que hubo algo que me marcó y yo dije, oh... Fue terrible. Porque yo me acuerdo que vivía al lado de un líder. Tenía 22, 23 años. Y tenía mis carretes, no sé, fines de semana. Y el clásico era como pasar la caña. Iba en pijama al líder y me compraba cosas ricas para comer. Pero iba hecha un monstruo al líder. O sea... Y un día voy y voy a comprar mis cosas. Y empiezo a sentir... ¡Ay, qué fea! No se ve igual que... Y ahí yo dije, oh, ya. Ok. No puedo venir al supermercado más. Pero ¿por qué no? Si los que están mal son los que están criticando a la... Claro. Eso no se puede... Eran otros tiempos también. Ahora lo siguen haciendo mucha gente. Todo el mundo lo hace. Es como criticar el cuerpo de la otra persona. Sí, criticar el cuerpo. Claro, típico. Eso era un clásico también. Como... ¡Ay, tan flaquita que es! Y en la tele se ve tan gordita. Y era como... Y ahí igual me tiraba comentarios desatinados. ¿Te respondías? Sí, pues le decía. Imagínate cómo te veríais vos. ¡Ay, pero ¿por qué me...? Pero ¿por qué lo dices tú? Sí. Es que como que no entienden que está mal. Un poco como que... Claro, no entienden que esos comentarios no se hacen. Y que uno es persona también. Eso tiene que ver... Por eso te lo voy a preguntar en algún momento. Eso tiene que ver tu Instagram. ¿Por qué soy persona? Soy persona, sí. Sí, porque yo soy persona. Claro, como tratar de humanizar todo esto. Porque de repente como que la gente... Y me pasa mucho hasta el día de hoy. Como... La gente como que no logra entender que... Uno es un ser humano normal. Y yo me considero una persona cero glamorosa. Soy muy natural, muy normal. Muy quitada de boya. Mira dónde estamos, ¿cachai? No, soy muy relajada. Entonces como que la gente no entiende eso. Pero en algún momento llegaron muchas críticas. Muchos comentarios en redes sociales, por ejemplo. Como que te llegó eso. Sí, sí. En distintos escenarios de mi vida siempre. Y también en la época que fue como mi boom de fama. Era otro chile. ¿Me entiendes? Entonces era súper fácil atacar a la niñita que es rubia. A la niñita que esa fue modelo. O, ¿cachai? Es súper fácil como ya, démosle a esta cabra. ¿Cachai? Como... Sí, siempre estuve como expuesta a esas cosas. ¿Y sientes que ya pasó eso? ¿O todavía continúa? Mira, por ahora no me he mandado ningún condoro. O sea, estoy piolita acá en mi casa. ¿Pero es que no dependía como de condoros tuyos finalmente? No, no. ¿Cómo estás hablando como de las parándolas en general? Sí, sí, cuando yo estuve, por ejemplo, no sé, cuando fui pareja de DJ Méndez, cuando empecé a salir con Julio, cuando estuve en el Club de la Comedia, como que la gente te encasilla mucho por tu aspecto físico o por lo que tú has hecho. Pero la verdad es que yo estudié teatro, he trabajado. A mí me encanta el rubro de la entretención, me encanta la comedia. Es algo que yo sé hacer y que no es, ay, me estoy tirando a esto. No, yo me preparé. ¿Te gusta la moda también? Me gusta la moda, estudié, estudié estilismo, estudié, hice algunos cursos de moda, fui modelo. Entonces no es como, ay, ya, voy a jugar a hacer esto. No, es porque realmente yo lo hago y yo me tomo en serio mi pega. Me la tomo súper en serio. Entonces, es súper fácil y pasa mucho. De repente, por ejemplo, el otro día en Instagram me pusieron así como, oye, tú, anda y trabaja, tú nunca le has trabajado un peso a nadie. Y es como, es súper fácil caer en el estereotipo de. Pero poca gente, o sea, y yo soy súper relajante. Entonces digo, tengo un círculo de gente muy chico y a mí me interesa que esa gente, ese círculo chico, sepa mi historia, lo que ha pasado con mi vida y todo. Y mis seguidores en Instagram, también me encanta la gente que puede ver las cosas positivas. Que soy una persona trabajadora, que soy una persona luchadora, que soy una persona que de repente, minutos en mi vida, se me puede estar cayendo el mundo encima. Yo siempre voy a estar alegre o riéndome de la situación. Y lo demás, bueno, ya a la altura de hoy me lo tomo como de donde viene. ¿Cachai? Y quizás cuando era más chica me enroscaba más, como que uno pensaba más eso y se encerraba en eso. Pero ahora digo, ¿pa' qué? ¿Esos momentos de las parándolas más duras también los viviste más tensos, sobre todo por tus relaciones que fueron más públicas? ¿Sientes que se inventaron muchas cosas, que se habló mucho más de lo que debería haberse hablado quizás? Sí, fue incómodo. Yo como que ahora lo veo como una nube, así que pasó como... ¿Como un par de años? Sí, un par de años, pero pasaban cosas súper locas. Como por ejemplo, me acuerdo una vez que me estaba cambiando de casa y yo ni siquiera estaba saliendo con Julio. Éramos amigos. Y él me ayudó a cambiarme de casa y un medio de prensa se fue a un departamento al lado y empezó a grabar. Imagínate, me estaba cambiando, entonces no tenía ni cortinas, ¿cachai? Se veía todo. Se veía todo, por suerte, por cosas legales nunca pudieron sacar esa... Tampoco estaba haciendo nada del otro mundo, pero estaba en mi intimidad, ¿cachai? Entonces, esas cosas como sentirse observada era... O sea, era normal. Sí, estaba normalizado. Era normal que te esperaran del SQP a las 6 de la mañana saliendo de tu casa. Era normal. Yo ahora lo miro y digo, es lo más anormal. Y era solo porque estaba saliendo con otra persona famosa, ¿cachai? O que estaba saliendo con otra persona famosa o que había pasado algo, que había peleado con alguien, pero había poco respeto a la privacidad y uno lo normalizaba porque uno creía que eso era normal. Pero para mí no es... El día de hoy no es normal. El día de hoy, afortunadamente, tampoco la farándula es así. El día de hoy, gracias, la farándula no es así, por suerte, sí. Sí, porque hoy día lo que más se publica es de repente tú misma subes a tus redes sociales, lo que tú quieres mostrar. Yo creo que también con las redes sociales esto como que ha cambiado un poco porque uno tiene como... Ya tenemos más acceso. Claro, y uno tiene como su propio canal, ¿cachai? Esto es lo que yo quiero mostrar. Esto es lo que yo quiero mostrar. Pero sí. Estábamos en Calle 7. En Calle 7 hiciste hartos amigos, ¿no? Hartos amigos, sí. ¿Mantienes hasta el día de hoy alguna amistad? Mira, a ver... Que igual hay amigos y amigos. Hay amigos que de repente no se juntan de repente. Yo soy muy de amigos temporarios, ¿no? O sea, tengo uno o dos amigos que son como de toda la vida. Pero sí hice muchas... Bueno, el José Edwards, que era el productor ejecutivo. La Maite fue muy amiga mía. Ahora no nos vemos mucho hace como dos años, un año y medio que no la veo. La Connie Vivas, súper amiga mía. No sé si te acuerdas de ella. Pero súper, súper amiga mía hasta el día de hoy. Chico Camus también hablamos de repente por las redes sociales. Se casó hace poco. Alain Zuluá también hablamos de vez en cuando. Panchito Rodríguez también. Como que uno mantiene... La Vale Rock también. Sí, como que mantengo contacto. Pero bueno, el tiempo, los años, la pega, la vida. Así que uno de repente se vaya alejando. Pero siempre estoy atento a ustedes. Y en Calle 7, incursionaste en el canto incluso. Tienes dos canciones ahí en un disco de Calle 7. Una de ellas es con Maite. Con la Maite del cine. ¿Cómo se llama esa canción? Yo me vuelvo loca. Arriba, arriba, sí. Arriba, arriba. Era buena canción. Era buena. La estuve escuchando antes de venir a YouTube. Porque no la había escuchado. Debo reconocerla. No era buena. No era buena, Mauricio. No le mientas a la gente. Déjame terminar. Porque no lo digo en base solamente a mi opinión. Porque me pones a leer los comentarios en YouTube. Sí. Que eran comentarios de hace 10, 12 años atrás. Y decían, oh, la canción buena. Es que para la época... Pero la mejor canción, yo tengo que decir, de ese disco. De ese disco. Fue Soy tu nena. Que fue la canción inicial. Y fue un hit. Esa canción fue... ¿Sabes qué? Me gustaría volver a lanzarla. En una versión más urbana. Claro. Ahora que el género urbano está agarrando fuerza. Sí. Soy tu nena. Baila hasta que amanezca. Que la noche ahora recién comienza. Ahora no sería Soy tu nena, pero... ¿Qué sería? Soy tu mami. Soy tu mami. Soy tu bichota. Algo por ese estilo. Claro. Algo así. Algo así. Sí. No, pero fue un... Esa canción yo creo que fue la más exitosa. O sea, ese disco. Sí. Y la con Maite igual fue buena. Así para quien... La de Maite es que esa época fue increíble. Fueron los años así... Guau. ¿Ese fue como tu momento máximo de fama? Yo creo que sí. Así como de furor. Así de hacíamos presentaciones con Calle 7 y 20.000 personas. Esas dos canciones están en Spotify. ¿Están en Spotify? Están en Spotify. Oye, yo no he cobrado ningún peso de los derechos de esas canciones. Ah, porque no pertenecen a ti a lo mejor, porque filmaste algo, a lo mejor son de TVN. A mí Rijo me dijo otra cosa, pero... ¿Rijo? No sé. Porque Rijo compuso una. Ajá. Sí, pero bueno. Bueno, ahí con Rijo podés hablar a lo mejor para relanzarla, para ir a un feed. Sí, estaría bueno. Estaría... Vamos, espérate. No lo descarto. Se viene, verano 2024. Ah, no. Oye, Laura, y de Gingo a... O sea, de Calle 7 a Gingo. De Calle 7 a Gingo. ¿Cómo fue ese paso? Porque también fue en el momento, como hablábamos recién, como máximo de fama y exposición. De reconocimiento, exposición y muchas cosas. Después, me imagino parte de esa nube que hablábamos recién, como de vivir muchas cosas en muy poco tiempo. Sí, me pasó que, claro, Calle 7 me entregó muchas cosas, pero yo ya quería explotar más mi don artístico y todo. Y la oferta que me hizo Chilevisión fue bastante buena. Así que decidí... Ah, pero pasaste de uno a otro, como mientras estaba Calle 7 todavía al aire. Sí. Como que te robaron. Mira, fue justo en la época que se fueron todos. Y se fueron todos mis más cercanos. Se fue el Chapu, se fue la Maite, se fue Martín. Se fue el equipo que yo llegué, se fue. Entonces, nada, a mí se me hizo esta oferta, que era estar en Gingo, un rol bastante importante en Vampiras, que fue una serie que la rompió. Y hacer más cosas en televisión. Estuve teniendo un programa que era como mostrábamos videos de yacas y cosas que salían los fines de semana. Entonces, fue una bonita apuesta y una gran experiencia. Y ahí, bueno, ahí pasó el gran condoro de mi vida. Que fue que se me salió el bikini en un juego. Uy, fue terrible. No lo busqué. No lo buscaste. No lo conoces ese momento. No, no me acordaba. De hecho, me dejaste impactado. ¿Te dejé impactado? Sí, no me acordaba de ese momento. Bueno, ahí lo pueden poner si quieren. Fue terrible. Porque aparte, yo, la verdad es que yo tengo que decir que yo creo que era niñita cañón de Gingo. Porque yo, a mí me gusta, mira, yo soy una loca trabajólica, me encanta, me encanta todo lo que hago, lo disfruto, soy apasionada. Y yo así iba y, por ejemplo, en la mañana, llegaba y era verano, entonces nos íbamos a hacer notas a Viña y notas todo el día en la playa, papá, 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 y después volvíamos. Tú sabés lo que es los tiempos de la tele, sobre todo en esa época, ¿no? Como que no llegaba, bueno, Laura, ahí hay todo el equipo, bueno, tienes que ir a un juego, porque era buena para los juegos de trivia, porque soy cabezona, entonces siempre me ponían a mí. Y llego y yo siempre fui muy cuidadosa a eso, siempre me ponía como doble faz con los bikinis y eso, y ese día, corriendo y me pusieron un bikini que era como muy sueltecito. Y yo había ganado el juego, entonces me tiraron porque ya había ganado. Y cuando me levanto estaba como celebrando y siento que Karen me dice, Laura y tus pubis. Y miro, y tenía el bikini acá y las pubis ahí. Y es una imagen muy fea, porque en ese minuto yo me acuerdo que estaba bien de moda como mostrar eso, ¿cachai? Como los tongos. Pero siempre veía y como que las chiquillas parecían como... Ay, fue un accidente. Estaba hasta maquillada. Claro, ¿no? Como todo... No, lo mío fue... Y la foto que hay es como una foto así como que salgo como... Celebrando así como... Claro, fue horrible. No, que terrible. Dije, ¿qué hago? Aparte justo mi hija estaba entrando a un colegio nuevo. No, yo me dije, no, qué horrible. Trending topic mundial. Salían programas de Rusia, México. Y por eso... Pero bueno. Pero ahora lo recuerdas con humor, Ángel. Yo todo eso lo recuerdo con humor. Y de hecho cuando me pasó, como que quedé así como media tiesa, así como 10 minutos. Fui al camarín. Sí, pues sí fue un impacto. Sí, pues... Y dije, no, ya. A lo hecho, pecho. Literal. 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 Así que nada, salí y tiré la taza y dije, oye, si hubieran visto tres, ya. Hubiese sido raro, claro. Hubiese sido raro, pero no tengo nada que el gran promedio de chicas no tenga. Así que nada. ¿Sentiste alguna vez cierto estigma por ser chica calle 7 o chica yingo? Sí, siempre, todo el rato. ¿Hasta hoy? Sí, hasta el día. O sea, por mi aspecto físico. Va más allá del programa incluso. Sí, es lo que te digo. No a todo el mundo. O sea, me encanta y agradezco, por ejemplo, las muestras de cariño que la gente me hace en Instagram. Muchas mujeres que quizás yo las inspiro a hacer cosas, a emprender y eso hay que destacarlo. Me encanta la gente que lee eso de mí, que lo puede captar porque mi pega es pública y me encanta incentivar a otras personas a que hagan cosas. Pero lamentablemente por ser chica yingo, por haber sido pareja de Pepito, papá, 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 o por esto, lamentablemente es súper fácil prejuiciar, encasillar a la gente. Y hasta a veces hasta como que me enojo porque de repente, no sé, voy a reuniones sociales o algo, o a un cumpleaños, y me pongo a hablar con alguien y es como, oye, la verdad, me sorprendiste. No sabía que eras tan inteligente. Es como, porque me ves con cara de, tengo un cartel acá que dice que soy boda, no entiendo. Además que tampoco puedes desconocer tu pasado porque estuviste en Calle 7, lo hiciste súper bien. Yo me desconozco y lo hice súper bien y me gané el cariño de la gente y aprendí un montón de cosas y la gente piensa que nosotros llegábamos para el programa y listo. No, nosotros llegábamos a la... Yo dejaba a mi hija en el colegio y íbamos a hacer notas, después comíamos corriendo, íbamos a entrenar, perdón, el agua súper helada, entrenábamos, grabábamos, después del programa nos teníamos que quedar haciendo coreografías, los fines de semana generalmente hacíamos eventos fuera de Santiago. Entonces, de verdad que, por eso te digo, la gente es muy prejuiciosa. Y lo mismo con tus relaciones porque tampoco las desconocen, nunca... De hecho, te llevas bien con ellos, es como... Sí, es algo que pasó. Y, por ejemplo, con el último caballero, fue hace 6, 7 años, ¿cachai? Entonces, como, por favor, o sea, él tiene su vida, yo la mía, buena onda, pero ya fue, o sea, ya está, ¿cachai? Pero, bueno, es algo con lo que uno tiene que vivir. Por eso, les digo, soy persona. Y a propósito de todo lo que haces, estamos aquí en tu taller. En mi taller. Estás reactivando esto que lo habías dejado por ahí, quizás un poco, pero... Sí, estoy otra vez, bueno, a mí el tema del reciclaje de ropa, de pintar, de trabajar con jeans y eso, me encanta. Lo hice mucho, lo hice mucho en la pandemia. Y cuando se murió mi mamá, como que esa parte creativa, como que no sé por qué, pero se murió. Y me agarraron también otros compromisos de trabajo y lo dejé muy stand-by. Estabas pasando un proceso también. Estaba pasando un proceso y en el verano me metí a este taller y era como una bodega. Y dije, no, no, este lugar era hermoso, así que, no, estoy volviendo a pintar, estoy volviendo a que este lugar sea mi sitio. ¿Y dónde la gente puede encontrar esto? Aprovechemos. Pueden encontrarme en Laura María. Déjame ver, mi mentalidad es muy frágil. Laura María Chile. En Laura María Chile pueden encontrar mi Instagram, ahí estoy contestando. Pueden hacerme pedidos, pueden decirme, oye, me gusta esto. Y podemos hacer algo parecido, inspirado en... Y además, bueno, también hacemos con unas amigas que son diseñadoras, también hacemos venta de ropa sustentable. A veces cuando hay tiempo hacemos lives y vendemos ahí en vivo la ropa y eso. También estás con otro proyecto que es con Manada Gótica, ¿no? Ah, Manada Gótica, sí. Manada Gótica, primero. Animalitos. Animalitos. Por eso te digo, yo hago lo que a mí me gusta y, bueno, un programa que sale por TBR. También tenemos nuestro canal de YouTube que es Manada Gótica con K, oficial. Para que ahí se conecten alto porque nos habían hackeado nuestra cuenta y volvimos a... Tenemos muy pocos seguidores, así que para que se pongan ahí nos ayuden. Es un programa maravilloso, Manada Gótica es un programa increíble. Primero que lo hacemos con un grupo que somos todos muy, muy amigos. Y segundo que promovemos la tenencia responsable de mascotas, panoramas que tú puedes hacer que son pet friendly. O que no dañan a los animales. Bueno, trabajamos con veterinarios, ¿cachai? Es un trabajo, es un programa de entretención, de educación, de emoción también. Mostramos historias de quizá gente que adoptó mascotas y que le ha cambiado su vida. Así que... Puedo abrirle a propósito de las mascotas para que entre. Porque está llorando porque las tenemos ahí. Las tenemos ahí. Ahí están. Es como están hablando de nosotros. Ellos son dueños de casa. Abril, dentro de su casa. Ella es mi viejita que es la más mamona. Abril, ven. Ahí está Abril. Venga acá. Es como que están hablando de aquí de nosotros y no... Sí, esta es mi viejují. Ella es como la que manda acá, ¿cierto? Di algo para tiempo. Ya lo dije todo desde afuera. Ya dije todo. Ya ladré todo lo que tenía que ladrar. Oye, Laura, como está la posibilidad de que regrese Melate, ¿tú podrías volver con Melate o no? Sí, puede ser. Hay una posibilidad. Ahí, bueno, tendría que hablar con Daniela. Bueno, hemos tenido... Somos bastante cercanos con Daniela. Hemos tenido buenas conversaciones. Así que... Podríamos hablar de algo que se... Ojalá se venga. Ojalá, ojalá vuelva Melate. Esté o no esté. Este... Porque es un programa que entretiene y acompaña a mucha gente. ¿Y qué está eso? ¿Estás todavía demasiado en veremos? Está demasiado en veremos. Dicen que sí, que no. Después dijeron que había una posibilidad. Pero que ciertos integrantes no íbamos a estar. Pero mirad, he aprendido. Al solo guiarme por lo que me diga Daniel. Y Daniel no ha dicho nada de concreto todavía. Y Daniel no ha dicho nada de concreto. Este... Pero bueno. Pase lo que pase. Ojalá vuelva Melate. Porque es un programa que... Que era muy simpático y entretiene. Yo lo pasé muy bien cuando estuve ahí. Y estuve poquito tiempo. Sí, ¿por qué? Sí, lo echo de menos. Pero también, como te digo, tengo muchas cosas. Tengo muchas pegas. Entonces... ¿Tú tampoco tenés como esa necesidad de televisión? No tengo esa necesidad. Estoy como en otra fase de mi vida. Me encanta la televisión. Me encantan las redes sociales. Lo que es entretensión. Me fascina. Pero gracias a Dios tengo proyectos que me llenan. Y me tienen ocupada. ¿Algún otro proyecto? Vitalau, por favor. Vitalau, que son... Es mi marca de vitaminas naturales. Acá tengo dos, pero tengo otra más. Y estamos probando más productos. Nos ha ido increíble con esta marca. Es una línea de suplementos alimenticios naturales. Este es un desintoxicante que está hecho a base de té macha. Es buenísimo. Libera toxinas, radicales libres. Es como si te tomaras un jugo de apio, té macha, perejil, todos los días. Este es buenísimo. Este es el High Beauty que tiene colágeno, Q10, biotina. Sirve mucho para el pelo, para la gente que está empezando a perder el pelo. Anti-envejecimiento, crecimiento de uñas, piel, todo. Y después tengo un quemador que está... Pasa nomás. Pasa nomás. ¿Te atreveso? Sí. La señorita la movió y nos atravesó por la cámara. Como si estuviera en su casa. Y este es un quemador que está hecho a base de té verde, de café verde, perdón. Café verde y L-triptófano, que es un producto que está bien en la palestra ahora porque que hace, controla la ansiedad. Hace, por ejemplo, oye, me siento, me como mi plato de comida bien contundente, lo que tengo que comer, lo que es necesario para nutrir el cuerpo, pero no me dan esos ataques de ansiedad que no está todo el rato picoteando. Dirá refri. Exacto, y además es, no sé si decir un antidepresivo natural, pero nivela también nuestro estado de ánimo. Así que es muy bueno. Y eso también lo pueden encontrar a través de tu Instagram. Lo pueden encontrar a través de mi Instagram y si no, también en el Instagram de la marca que es vitalau.chile. La verdad, quiero agradecerte tu tiempo, todo tu emprendimiento. Sí, ¿querías más rato o no? Sí, llevamos como una hora y una hora. Ay, a caleta. Así que estamos muy bien. Y después te voy a grabar otra cuestión. Mira, imagínate, así que quiero agradecer tu tiempo porque sabemos que estás entre muchas cosas. Siempre full. Queríamos conocer un poco más de ti. Gracias por estar acá relajada, en tu casa, como si fuera tu casa. Bien. No, gracias. Gracias por venir. Me gusta harto estas entrevistas, las he visto. Así que bacán, que conozcan un poco el lado B de la gente. Que no se queden ahí con la imagen que tienen de repente, errónea. Bueno, siempre se van a quedar con esa imagen, ya la he aprendido. Adiós. Que se acabe, ya se acabe ya. Pero, pero bueno, nada. La gente que me quiere conocer más, ojalá que les haya gustado esta entrevista. Y siganla en Instagram, que recuerden. Síganme, síganme en mi Instagram, soy persona, pero me pueden encontrar por arrobalauraprietovecorta y ahí van a encontrar el soy persona, con corazones y colores, porque como ven, soy muy colorienta. Muchas gracias, Laura. Ya, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.